Estamos en su capilla de la mamita Adela. ¿Qué vino a hacer usted? He venido a pedir para mi familia. Más antes me hizo un milagro, me lo curó mi padre porque tenía psidosis y ahora es sano. No, no tiene nada. Es una alma bien milagrosa. ¿Ah, sí? Sí, yo vengo desde lejitos, desde casi de... ¿Qué se llama? Suclema Sayacito, vengo y he venido en la mañanita para pedir para mi familia, para que tenga salud, tenga trabajo y tenga bendición para que no nos pase nada. Cada vez vengo yo. ¿Y la ha cumplido siempre Adela? Sí, siempre me la ha cumplido. Es la alma de Adela Cárdenas, es bien milagrosa.